Si no se lo compramos a todos, se lo compramos. No me saques nada, loco, no me saques nada. ¡Eh! 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 ¡Déjame a todos! ¡Déjame a todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué me empujás? ¿Qué me empujás? ¡No me empujés! ¡No me empujés! ¡Me estaba a meter en tana yo a vos! ¿Qué te pasa? ¡No me empujás! ¡A los bravos! 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 Situaciones, quieren sacar la mercadería a un simple churrero. ¡No me empujé! ¡No me empujé! ¡No me empujé! ¡No me empujé! No se me están dando. No se me compran las mercaderías. No se me compran las mercaderías. Hay que compran las mercaderías. No sean ridículos. No sean ridículos. Son ridículos muchachos. Son ridículos. No sean ridículos. ¿Tenés inventario? Pará, pará, pará. ¿Tenés lo que te están por llevar? ¿Te hicieron un acta? ¿Te hicieron un acta? ¿Te hicieron un acta? Bueno, por lo menos, ¿tienen el inventario lo que le están llevando? Para comprárselo, que se lo metan en el horto. Ahí está, le compramos todo. Sí, vamos a comprártelo. Dejáte la camasta que no te la lleven y que te la lleven. ¡Gracias!